Música De que tuvieran un porvenir mejor, un estudio mejor, y pues esa era la meta, ¿verdad? De estar aquí. Con el solo hecho de que tú estés bien, pues nosotros estamos bien. Música Mi sueño sería, ¿verdad? Este, poder trabajar sin ningún miedo, sin ninguna timidez, sin ninguna, o sea, con la seguridad. Y mucha gente cree que es fácil, pero no, no es fácil. Música El no ver a nuestras familias, ¿verdad? Porque es duro. Y también, sobre todo en ustedes que no conocen a su familia, también. Es el precio que uno paga cuando viene, de dejar a la familia y de no poderlos ver. Y es duro porque cuando se le muere, por ejemplo en el caso, ¿verdad? De este, de mi padre, que murió y no poder ir, es algo duro. Música Pero todo lo hace uno por el bienestar de la familia, por los hijos, por ustedes. Música A trabajar, ya tiene como un año, ¿verdad? Sí, así como te decía, en ese trabajo que tuvo, tu papá 19, 20 años en ese trabajo, en ese mismo trabajo, y ya cuando pasó toda la recesión, que un año duró sin trabajar, fue duro. Y tuvo que salir fuera, y ya está fuera todavía. Entonces, si un día, ¿verdad?, que se llegara a realizar, pues ya estaríamos unidos, porque él ya se vendría y buscaría un trabajo aquí, aquí, donde estemos ya unidos. Música Mientras que tengas la oportunidad de estudiar en este país, el estudio nada ni nadie te lo va a quitar. Ojalá pronto, pues, se haga realidad mi sueño también. Música 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 Música